No deja ver La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Un canto deseo Con aire en sí Estecito en el sombrero Llegó lentamente el vapor de su caballo Con voz profunda Le dijo a su caballo La puerta de Alcalá María está, María está Viendo a pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos miramos de raza Como hermanos Exiguiendo a las creyentes Sus campas y presentes Amados de valientes Tengo cientos de estudiantes Y inician la rebelde Son los años de Z Y ahí está Ahí está Allí está, María está Viendo a pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miralá, 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 miralá La puerta de Alcalá Miralá, 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 miralá Miralá, 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 mir